Pago, tu eres bien caro, como tienda, como carro, como casa, nomás se escribe y nunca se cansa, se cansa, pago, tu eres bien caro, como tienda, como carro, como casa, nomás se escribe y nunca se cansa. Que rica mami, delicia, me envicia, pasan los vatos, te chiflan, no abres la boca aunque fueran dentistas, chica en mi vista bellísima, agarrarla, besarla, enseñarle felicidad, aterrizo el avión y quiso ser ángel, pa' mirarte pa' abajo y todo lo que haces, me traes bien en un modo, que no puedo si no te tengo a ti, mi demo combi me la rijo, porque yo los trueno así, todo por ti madre, que te traten así como un cobarde, y los vergasos se armen, tenerte a mi lado, porque sigo siendo un cholo tumpado. Carita, cosita, manita blandita la tomo, la luzco, nunca la escondo, besar su hombro y todo lo que yo quiera, seguir en el guero, mi vida pandillera con tus besos, la calle me habla, el vago se lanza, una mano y me alcanza, me jala pa' atrás, la morra, me dice que yo no me vaya, y la miro a ello lo que puedo perder, me regreso a sus brazos, porque es lo que quiero tener, nunca cero contigo, siempre al cien. Pago, tú eres bien caro, como tienda, como carro, como casa, nomás se escribe y nunca se cansa, se cansa. Pago, tú eres bien caro, como tienda, como carro, como casa, nomás se escribe y nunca se cansa, carita, cosita, manita blandita la tomo. Pago, tú eres bien caro, como tienda, como carro, como casa, nomás se escribe y nunca se cansa. Carita, cosita, manita blandita la tomo.